El punto limpio de La Bañeza que vigile para que no se produzcan vertidos incontrolados en los exteriores de esta zona y ha prometido que va a solucionar este problema y que se ha contratado una pala para meter los residuos que yacen ahora a las puertas de este establecimiento. Una taza de váter Esos son de gallinas Un montón de maleza Pales Un sofá Colchones Esto es una puta vergüenza Sí Que yo vivo ahí Pasa la policía por aquí Y como si le tocan los cojones Se ha llamado 20 veces al ayuntamiento Y no hace nadie caso ¿Qué es esto? ¿En qué año vivimos? Si luego vengan anuncios a la televisión que hay que poner máscaras, que hay que poner esto Que hay que poner otro Y ellos Ya ¿Y ellos qué hacen? Hemos cambiado de alcalde Papeo Me cago en Dios Sí, sí, sí Eso lo digo a ustedes que están solamente para pasear, ¿no? Pues acaba de estar el alcalde por aquí Porque también le han debido hacer Sí Acaba de pasar con el coche El otro día le dije No me pasaron con él Le dije Si no quita esto de aquí Pone remedio Coge el remolque Lo cargo Y lo pongo en la puerta de un panito Para cojones los míos Porque pago mis impuestos Pues sí, tienes razón Estamos con los pago Es hijo ¿Qué es una vergüenza que está así? Esto Esto es una puta vergüenza Pues sí Tanto gobierno Tanto también Creo que ha dicho que va a coger una pala y que lo va a limpiar hoy A ver si es verdad Pues que lo limpie Que falta así Y al que tiene ahí que han tirado palos de gallinero Y mierda de gallinas ahí Que lo he visto Sí Lo he grabado ¿Eh? Que le ponga un cojonudo Muy bien No que esté sentado allí en el sillón Bueno, pues muchas gracias Venga Hasta luego La bañeza hoy televisión Desde la calle La Pradilla ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!